¡Muy buenas a todos gente! Aquí Nietzsche, bienvenidos a Pokésorteo Semanal, donde todas las semanas, cada domingo, voy a sortear un Pokémon, a vuestro gusto, a vuestra elección, el Pokémon que me pedí abajo en los comentarios, y siempre os lo daré competitivo. Así que vamos a ir con el sorteo de esta semana, pero antes vamos a resolver el ganador del sorteo de la semana pasada. La semana pasada sorteábamos un Galate con su Mega Piedra competitivo y los ex bien puestos, así que el ganador es... Álvaro Moras. Álvaro Moras, enhorabuena, felicidades por ganar este Galate, ya sabes que tienes que ponerte en contacto conmigo para hacerte entrega de este pedazo de Pokémon. Así que Álvaro, te espero, ya sabes que si en una semana no has dado señales de vida, le daré Galate al ganador del sorteo que vamos a empezar ahora. Hasta ahora todos habéis venido a tiempo, de hecho al día siguiente ya estabais dando señales de vida diciendo, eh, he ganado, quiero vivir mi Pokémon. Así que genial, hasta ahora ningún problema, así que vamos con el siguiente Pokémon que vamos a sortear, el Pokémon de esta semana que... No sé qué ha pasado últimamente, pero habéis empezado a pedirlo a muerte, tanto aquí en Poké Sorteo Semanal como en Estrategia Pokémon. No sé a qué se debe, pero la verdad es que me alegra un montón porque es uno de mis Pokémon favoritos y es Greninja. Así que esta semana, gente, voy a sortear un Greninja con su habilidad oculta, muta tipo, voy a sortear lo miedoso con los EPS en ataque especial, 252, 252 en velocidad y los 4 restantes en defensa especial. De objeto va a llevar la vida esfera y de movimiento va a tener paranormal, rayo hielo, pulso umbrío y escaldar. Gente, para participar en este sorteo ya sabéis que tenéis que darle retweet al tweet que hay abajo en la descripción. Seguidme en Twitter y estar suscritos al canal, gente, muy importante. El domingo que viene haré otro sorteo en el que diré el ganador de este pedazo de Pokémon, Greninja, que me encanta la verdad. Y sortearé el Pokémon que pidáis abajo en los comentarios. El que más pidáis lo sortearé, así que escribid qué Pokémon queréis que sortee el próximo domingo y el próximo domingo volvemos con Poké Sorteo Semanal, gente. Así que nada, dadle a like si os ha gustado el vídeo, comentad qué os ha parecido y mucha suerte a todos. Nos vemos, gente. Adiós.